Borrado, entonces vámonos con Philipsen, mi querido Lucho, te escucho. Sí, es el hombre que queda allí, es el hombre que queda allí, y el que trae el decathlon se llama, ojo, el que trae el decathlon se llama Sam Bennett, Sam Bennett, el que trae el decathlon allí. Se acomoda, mire cómo se va acomodando allí también, el hombre del uniforme verde, ahí viene Abranzen, Conas Abranzen, el 1X en Mobility por todo el centro. El mismo se abre sobre la parte izquierda de la calzada, a ver quién viene por el sector izquierdo de la pantalla, ahí se está acomodando ya, el del Alpecin precisamente, empiezan a acomodar a Jasper Philipsen. Entramos sobre los últimos 5 kilómetros, te lo informo con GW Bicicletas Chivano, hecha solo para ganadores. Estos últimos kilómetros son presentados por GW Bicicletas, la marca de los colombianos. Le están abriendo el piso a Alex Christophe, los muchachos del 1X Mobility, abriéndole y tratando de acomodar al veterano. Alex Christophe, ¿qué es el que traen allí? No, ya vimos también a Larkea, que traen Arnaud de Mare, los de rojo traen Arnaud de Mare, es uno de ellos allí. Cofidis se prepara allí, con Alex Ingel y con Brian Cocuar, tienen dos cartas los del Cofidis. Pero cuidado con el equipo del League 3, que trae a Max Pedersen y Jasper Philipsen, que se van a ir codo a codo a Rodely. Con el equipo es el campeón nacional de Bélgica, lo van a ver ustedes allí con la camisa del campeón nacional de Bélgica, el del Loto. Acomodaditos 4 kilómetros, mi querido Poeta, estar acompañando en este momento, tratando de hacer el contacto a Matthew Van Der Poel, el campeón mundial, tratando de llegar el de la camisa arco iris a la parte posterior del Loto. Pero usted está lanzado, Poeta, 4.000 metros, a línea de meta. Luz verde en los semáforos para el gran pelotón que va a cumplir esta tarea. La asignatura de los 222 kilómetros, acomodándose gente del Education. El equipo norteamericano trae lo suyo, pero atrás muy atento se encuentra el Arkea, ganador de la etapa de ayer, con Boquelánez, el pedalista jovencito, el triunfador del día anterior. A ver los de Jacobsen abriendo camino sobre el costado izquierdo. Betiol, que no se quita de ahí, apurando la acción. Ahí lo traen a Betiol. Vamos a ver si da resultado, o de pronto el mismo Richard Carapaz, por lo que sabemos, que pueda ponerse la camiseta amarilla en el día de hoy, porque las diferencias son mínimas. Pase el loto y atrae a Arnaud de Lee también. Allá viene con la camiseta de Bélgica. Quedan 3 kilómetros, 200 metros todavía. Hay falta por recorrer todavía. Y tela, señoras y señores. A ver, Bahaus también. Hay que meterlo ahí, el hombre del Bahrein, pero no aparece, no lo veo todavía. Ahora sí, la banda de los Philipsen. Sin Mateo o sin Matthew Van Der Poel. Aquí vienen los de Michael Matthews, los hombres del Jacobs, sobre el lado derecho. 2 kilómetros o 200 metros en un bosque completo. Qué frondosidad. Ahí se entregó ya Matthew Van Der Poel. Él simplemente va a intentar llegar, pero no va a insistir en llegar al lote. Empieza a llevar un paso moderado. Mientras al frente hay una explosión total. La dinamita pura. Viene a Arnaud de Lee. Mucho peligro. Viene McPadersen también al lado izquierdo. A ver, los pedalistas. ¡Caída! ¡Ah, hay caída! ¡Uh! Se derrumbó el lote. Cayeron en los 2 kilómetros, 300 metros. Los cubre el reglamento. No sé quién cayó allí. Se derrumbó en el piso. Camisetas azules. De Israel. La mayoría y de Israel. Sí, el equipo de Israel que venía montando su tren también. Pero pasemos al frente con Lucho. Que recibe de frente la cara del lote. Hay un hombre, el Cofidis, también ahí. Que no sea por tren a Brian. No, aquí viene todavía Brian. Aquí, Ackerman. Ackerman es el hombre de Israel que va a estar prácticamente sin opción de ganar la etapa. Y ojo con Jaco Fulsan, ¿no? Ojo que no haya caído a Jaco Fulsan. Que es el que traían ellos entre algodones también. El aficial no viene por aquí, el Eritreo. Hay alguien que saltó el separador. Hay un corredor que no sé quién es del Jaico parece que saltó el separador. El corcho no viene por aquí, mi querido Lucho. Sí, sí, claro, los de amarillo con blanco. Ahí traen al corcho de Germay. Ese es el intermarché. Y se partió el grupo. Y se partió el grupo. Solamente quedaron como 30 pedalistas en la parte frontal. Aperdían la carrera. Pero llegan con el mismo tiempo los que se cayeron en la última... En el último derrumbe que tuvo el lote, vienen los de Miriam Germay. Van a buscar la etapa con el Eritreo. Y atenciones que ubican los del lote. Y viene ya en el último kilómetro. Se abre. Se abre la puerta de los sustos. El intermarché por la victoria. Tras los del loto, vienen los del saudal. Al pederse que no aparece Lucho. El mejor rebatador de América. Lucho, te escucho. Pero está muy quedado Germay. Dos hombres en punta, lo están buscando. No lo encuentran. No encuentran a Germay. Se tiene que abrir los del intermarché. Atención que viene el Decathlon. Atención que se está lanzando ahí el Decathlon. Vienen con Sam Bennett. Se está metiendo Matt Pedersen. Se viene Pedersen al frente. El gigantón se acomoda sobre la parte derecha. El corcho Germay está apareciendo por la izquierda. Se viene Germay. Pedersen. Pedersen, Germay. Pedersen, Germay. Fernando Galiria. Fernando Galiria fue acá en la tercera posición. Cabine a Germay. Les ganó Germay. Increíble. El negro, el corcho. Otra vez a celebrar, pero sin champaña. Les ganó Germay. Lo traían entre algodones. Estaba mal como ladito. Y al final se desmetió Vivian. Germay les ganó. Brillante. Maravilloso. Vuelve por el negro. Pedersen se quedó silbando mal hombre. Tampoco el que en su orden del día. Y por la parte izquierda libre. Despejadito el camino. Les hizo la papeleta a Matt Pedersen por un costado. Fernando Galiria brillante. Extraordinario. Creo que el del tercero va a ser tercero a Galiria. A ver qué... Uy, bandazo. Le metieron allí a Germay Galiria. Segundo o tercero. Segundo o tercero al colombiano. Segundo Galiria. Fernando Galiria termina como segundo y le da la mano a Vinian Germay felicitando por la victoria. Al Alpecin no pudo entrar por la caída. Inclusive apenas están llegando con un minuto de diferencia el equipo del Alpecin. Viene también inclusive Vingengar. En este grupo a un minuto. Pero yo creo que a todos les van a dar al mismo tiempo. Atención entonces. Ganó Vinian Germay. Y segundo Galiria a Nieves. Sí, efectivamente. Vinay Germay. 5'26'48". Segundo Fernando Galiria. Todos ellos en el mismo tiempo. Tercero Arnaud Delic. Cuarto Max Pedersen. Quinto Dylan Gronegüeve. Sexto Phil Bahaus. Tengo muchos más. Ahora séptimo Fabio Jacobsen. Octavo David Valerini. Noveno Sam Bennett. Décimo Brian Cocard. Y en el puesto número 14 Richard Carapaz. Como he dicho todos ellos en el mismo tiempo. Ojo que Carapaz podría ser líder del Tour de Francia. Carapaz podría ser líder del Tour de Francia. Estamos esperando entonces las posiciones de Pogacar, de Renko, de Vingar. Pero Pegatina si contaría hoy. Si contaría o como... Claro, claro, claro. La posición cuenta. La posición cuenta. Hace 46 minutos Richard Carapaz. En ese momento tengo 19. Por lo tanto le gana Vingar. Le gana Vingar por lo pronto. Por ahora es tercero. Y está llegando Matthew Van Der Poel. También estamos esperando entonces para confirmar si el ciclista Richard Carapaz es nuevo líder. Estoy a la espera del oficial. Vamos a ver. Que no creo que tarden demasiado en ponerlo porque es la clasificación oficial. Mientras tanto... Con el Galivier mañana y Carapaz vestido y amarillo sería espectacular para mañana martes, ¿no? Con Galivier incluido y un deseo para... No sé qué pasa que todavía no nos lo dan, pero bueno. Ahí le damos una espinita. Por eso le estamos anunciando aquí, mi querida Nieves, de que prácticamente estamos pendientes para confirmar si Richard Carapaz es el nuevo líder del Tour de Francia. Llegó por delante de sus tres compañeros con los que estaban empatados en el primer lugar. En este momento, extraoficialmente, Richard Carapaz es el líder del Tour de Francia. Líder, líder Richard Carapaz. Líder Richard Carapaz del Tour de Francia. Un ecuatoriano se pone la camiseta del líder del Tour de Francia. Va a tener que hacer algo con Torino porque allí se puso también líder del Giro de Italia que terminó perdiendo con Jay Hindley en Torino. Ah, qué buena coincidencia. Aquí en los cuatro primeros, que es eso, Richard Carapaz, 15, 21, 41. Segundo, Tadej Pogacar, exactamente el mismo tiempo. Tercero, Renko Beneful, mismo tiempo. Cuarto, Jonath Wingengard, mismo tiempo. Estos son los cuatro que ha dado la organización oficial.